Hola nuevamente en su cocina con mamá jose en esta ocasión les traigo una receta riquísima ingredientes del chorizo casero al estilo de mamá jose para chuparse los dedos y los ingredientes que voy a ocupar en esta ocasión son los siguientes antes de presentarte mis ingredientes te quiero comentar algo que hoy estoy grabando mi receta aquí en el patio de mi casa al aire libre este cielo está lindísimo como puedes ver está bien claro bien celeste azulito lindísimo y mis plantitas como ayer les cayó un buen aguacero están pero divinas bien te voy a presentar mis ingredientes acá tengo una bola de tripa esta es tripa de res tú la puedes conseguir en las carnicerías porque así la compré en el mercado en las carnicerías mira ya está deshidratada bien seca media libra de carne de marrano molida media libra de carne de res molida media cucharadita de pimienta en polvo media cucharadita de tomillo en polvo media cucharadita de laurel en polvo una cucharada de sal de cebolla una cucharada de sal de ajo una cucharada de caldo de pollo en polvo una cucharada de paprika en polvo un cuarto de cucharadita de clavo en polvo 100 mililitros de aceite y 100 mililitros de vinagre un manojito de cibaque este cibaque es con el que se amarran los tamales o paches nada más que lo voy a remojar porque ahorita pues está seco aquí en mi pila ya tengo la tripa que voy a remojar voy a cortar un pedazo más o menos así voy a remojar este pedazo si necesito más puedo cortar otro pedacito es una libra de carne la que voy a ocupar para mis choritos y voy a dejar remojando acá mi tripa y aprovecho también para que el cibaque también se ablande lo voy a dejar remojando el siguiente paso que voy a hacer es poner mi carne aquí en mi bol y la voy a revolver toda y aquí voy a empezar a agregarle los ingredientes sal de ajo sal de cebolla tomillo pimienta clavo de olor laurel la paprika el caldo de pollo el vinagre aceite lo voy a mezclar todo nuevamente y les comento que esto tiene un aroma riquísimo y le voy a agregar un poquito nada más de sal porque el consomé y todos los demás ingredientes la sal de cebolla sal de ajo ya contienen sal entonces hay que tener cuidado porque si no se nos puede sal de cebolla y voy a mezclar todos los ingredientes muy bien así los sabores de todos los ingredientes quedan muy bien incorporados en la carne voy a dejar reposar voy a dejar reposar mi carne por unos 15 minutos y después voy a empezar a llenar la tripa y mira como está mi tripa bien blandita y le voy a sacar el agua ahora mis amarradores los voy a dejar que se sigan remojando aquí tengo este pedazo de botella plástica provisionalmente tú puedes hacer un embudo con una botellita de estas así mira y funciona perfectamente para poder llenar una tripa y voy a empezar a rellenar mi tripa y me voy a ayudar con una paletita de madera este trabajo es muy fácil mira ya la carne ya va entrando dentro de la tripa y ya he terminado de llenar mi tripa y lo voy a amarrar de esta manera bien apretaditos para que no se vaya a salir la carne y lo voy a ir tallando así mira quiero comentarte algo esto de hacer los chorizos yo lo aprendí con mi mamá porque en mi casa hacíamos muchas muchas veces también hacíamos longanizas hacíamos butifarras y por cierto te comento que en mi canal ya tengo unas recetas como poder hacer butifarras muy sabrosas y una receta como poder hacer chorizos para secar y hoy te estoy compartiendo los ingredientes que yo utilizo para preparar estas delicias porque quedan para chuparse los dedos por cierto tú los puedes preparar si tú deseas puedes hacer los fritos a la plancha al carbón o al horno como a ti más te gusten algo muy importante que te quiero comentar es lo siguiente mira como puedes ver la tripa le quedan bolsitas de aire entonces con una aguja con un alfiler tú puedes hacer esto mira ahí ya se le salió el aire mira igual ahí saca el aire ¿por qué el hacer esto? para que al momento que tú las vayas a freír no se te vayan a explotar mira te cuento algo me tuve que sentar un momento porque tengo un problema en una rodilla aproximadamente hace ¿qué te dijera? unos seis meses que tuve una caída me caí y caí hincada y me lastimé bastante la rodilla derecha a tal grado que tuve una herida y me tuvieron que poner siete puntos en mi rodilla entonces pues debido a eso todavía me duele y hay momentos en que no aguanto estar parada tengo que sentarme pero estoy trabajando para ti con todo mi corazón me encanta hacer recetas cocinar ha sido mi hobby todo pues toda la vida ¿verdad? toda mi vida el cocinar a mí me encanta mucho y es por ello que yo he compartido contigo muchas recetas y aún tengo muchas por compartir contigo aunque sean recetas sencillas pero como te decía en un video anterior si tu le pones una pizquita de amor a tus comidas wow para chuparse los dedos esta receta que el día de hoy te compartí esto tu lo puedes hacer para un desayuno para una cena para lo que a ti más te guste que te va a quedar perfecta tu los puedes acompañar con unos frijolitos refritos frijolitos de olla ah que ricos con huevitos revueltos con una ensaladita con coditos ahí si que es a tu elección a tu gusto y en esta ocasión no me quiero despedir antes sin enviar saludos muy especiales a mis seguidores de Oregón gracias por ver mis videos por enviarme sus comentarios por suscribirse a mi canal que el eterno padre bendiga cada uno de ustedes hoy y siempre así mismo saludos especiales a Roberto Méndez a Lorena Bernal a María García a Gloria de León a María Ramírez gracias por ver mis videos por suscribirse a mi canal por enviarme sus comentarios que el eterno padre bendiga cada uno de ustedes hoy y siempre de esta manera he llegado al final de mi video recuerda suscribirte a mi canal dale dedito arriba activa la campanita de notificaciones para cuando sea publicado otro nuevo video tú seas el primero en recibirlo y como siempre mamá José les envía un gran abrazo gracias